Mejor que se vaya a dormir a mí. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a mueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven el inche. ¿Y el inche o qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el inche? Una bolsa vacía. El inche es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Ese es el inche. Eso soy yo. Y voy a entrar a pesar suyo. Me compromete. Déjeme. ¿Qué le digo? Oiga.